Siendo el agua el elemento más indispensable en el día a día, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, bajo la dirección política del alcalde Rúdica Yupegora, continúa haciendo entrega de este líquido elemento a diversos barrios del distrito de Simón Bolívar y Chaupimarca, mientras la carencia de agua perdure. Barrios como Vista Alegre, algunos sectores del asentamiento humano José Carlos Mariátegui, entre otras calles del centro poblado de Paraxia e instituciones educativas como Ricardo Palma, vienen siendo beneficiadas con la dotación de agua a través del cisterna provincial, solucionando parcialmente este problema a centenares de familias en casi dos semanas de trabajo. Trabajamos bajo la voluntad política del alcalde para atender esta problemática finalizó. Y es especialmente que en Mariate Secordos nosotros estamos escaseando de agua. A razón de esto nosotros hemos presentado un documento a la Municipalidad Provincial, que es nuestro alcalde Rúdica Yupi. Y gracias a él de repente nos está proporcionando el traer agua, porque él no es el mapa, ¿no? No es el mapa, pero viendo la población como está escaseando de agua, nos está dotando de agua. Pues yo le agradezco de repente al señor alcalde de Rúdica Yupi, nos está dotando agua, nos está traiendo de acuerdo con sus pijimas. Esto de repente ningún costo nos está cobrando. No hay ningún costo. Usted le está viendo, a nadie le está cobrando, los mismos pobladores se están llenando. Todo lo que están haciendo, ahí están de repente los pobladores, cómo están con sus taches, con sus valores, muy desesperados. ¿Cuánto tiempo vienen sufriendo de este problema del agua? Ya sufriendo más de un año y medio. ¿Y cuántas veces el alcalde provincial les ha dotado de eso? Especialmente esto de repente el alcalde para decirlo, nos está dotando dos veces en el día de hoy. Cada vez que vamos, nos está haciendo un esfuerzo de adornarnos agua, de traernos el agua. Aunque él tiene que atender a diferentes lugares también. No solo de repente atiende a Mariate, al sector 2, está atendiendo a la población de Pasco.